Hola, ¿cómo están? Aquí Andrew y yo, este Domingo de Ramos. Aquí pensando un poquito en lo que descansa, un poco del trabajo. Me gustaría hacer una sugerencia a la condena más sexual masculina de República Dominicana y a las lesbianas de República Dominicana. Últimamente he estado viendo casos de muchas lesbianas en República Dominicana que han recurrido a tener relaciones sexuales con individuos para poder tener un embarazo, para poder tener una criatura. Y todo esto es que la gran mayoría no pueden pagarse una inseminación artificial que cueste entre los $75,000 y $215,000, dependiendo del médico, si tienen el donante presente. Si no tienen el donante presente, tienen que pagar $150,000, por lo menos en Santiago. No sé, fuera de Santiago. Entonces, desde que muchos muchachos homosexuales dominicanos o en República Dominicana son de buen ver, son inteligentes y tienen cualidades que pueden transmitir genéticamente. ¿Por qué no donan el semen a chicas lesbianas? Es cuestión de que pueden hacer una inseminación casera mediante, claro, que primero un examen de... para las pruebas de las ITS para comprobar que no tiene VIH principalmente y así poder hacer una inseminación sin tener que las chicas recurrir a tener relaciones sexuales con individuos que después deban de tener problemas legales, de tener que recurrir a las leyes para poder tener una orden de alejamiento. Y esto lo digo por el... Yo llevo más de 15 muchachas, conozco, desde hace unos 18 años, que han tenido problemas con los padres, o mejor dicho, con el donante de semen. Es decir, utilizaron a un tipo, se aportaron, tuvieron sexo, con tal de embarazarse, nada de relación sentimental, le hicieron motivadas por el hecho de que querían tener un hijo. Y es que, lamentablemente, no hay establecido que en República Dominicana hay una relación estable entre parejas lesbienas. Si acaso, una de cada 10 parejas lésbicas llega a establecerse relación estable, y eso, que cuando no, hay infidelidad, porque conozco varias, que una de las parejas ha sido infiel, pero me tengo que quedar en silencio, porque, claro, no... a ver, quiero ver un lío, ni quiero que me maten, por estar contando de que una de las dos fue infiel. Lamentablemente, Santiago y República Dominicana, sobre todo en República Dominicana, es un país chiquitito, donde todo se sabe, donde usted quiere hacer una maldad, y lamentablemente, no va a poder, porque se les descubre, tarde o temprano, y se acomora muy bueno. el asunto es, por favor, por favor, duren el semen, hagan un acta legal, podrían recurrir a un compañero, compañera de la población LGBT, que les haga el acta, el compromiso, y que duren el semen, con la condición de que, si no quieren estar presentes en la vida de esas criaturas, pues, la, la chica lesbiana, eh, acepte las condiciones, o el chico trans, pero el asunto es, y los que quieran ser padres, que quieran estar por lo menos presentes, pues, pueden tener un trato, y pueden, favorecer, a tantas muchachas lesbianas, que se sienten ahí, y que además, aparte de los problemas que, llegan a tener con, los individuos, sufren el bullying, por parte de un sector, de la comunidad lesbica, que no analiza, que no piensa, que no utiliza ese cerebro para pensar, nada más que lo utilizan para, pensar en tener sexo, eh, así, sin control, nada más que para usar buka, nada más que para, hablar mierda, para discriminar, para autodiscriminarse, entonces, porque, no piensan, de que lamentablemente, no todas, no todas, las mujeres, van a poder tener, una relación estable, y desean poder tener, un cariño, un aprecio, por una actitud, y que aún, aunque tengan una pareja, deseen tener hijos, caramba, están en su derecho, y si pueden ser, madres responsables, de criaturas, que van a ir a recibir, un trato, mucho mejor, que muchos nacidos, en matrimonios, o en relaciones, heterosexuales, pues caramba, que existe la oportunidad, entonces, analicen bien, yo sé, que es una sugerencia, bastante fuerte, y ustedes van a decir, caramba, grullón, tú sí, pero, es que, ya me estoy cansando, de ver tantas chicas, que son discriminadas, por, sencillamente, por querer tener hijos, que recuerden, a un método, que le causa, muchos problemas, muchos dolores de cabeza, que tienen que recurrir, a las leyes, entonces, por favor, piensen bien, si les gusta, denle like, compartan, den sus opiniones, por favor, con respeto, con mucho respeto, y hasta un próximo video, este es Santiago de los Caballeros, Primera de Santiago de América, Aprendiz Cruyón, a sus órdenes, chao,